Aunque mis fuerzas se han agotado Sé que todavía estás tú Aunque el ánimo se haya decaído Sé que mi esperanza eres tú Aquí estoy, aquí estoy Postrado a tus pies Aquí estoy, aquí estoy Rogando a tu favor Reviste mis fuerzas Reviste mis ánimos Para seguir luchando Dame fortaleza Dame de tus fuerzas Para seguir triunfando Aunque mis fuerzas se han agotado Y sé que todavía estás tú Aunque el ánimo se haya decaído Sé que mi esperanza eres tú Aquí estoy, aquí estoy Mostrado a tus pies Aquí estoy, aquí estoy Rogando a tu favor Reviste mis fuerzas Reviste mis ánimos Para seguir luchando Dame fortaleza Dame de tus fuerzas Para seguir triunfando Reviste mis fuerzas Reviste mis ánimos Para seguir triunfando Para seguir triunfando Y que puedan ver Lo que tú puedes hacer Enseñป Gracias por ver el video.